¿Qué tal amigos? Muy buen día. Saludos desde Televisa San Ángel. Vamos al programa hoy, al Foro 16, a donde hemos venido presentando la última actividad de los no identificados. Estas esferas inteligentes que sigue sorprendiendo el caso de Juanito Juan, allá al norte de la República Mexicana. Este investigador, esta persona que sigue captando las esferas inteligentes que se acercan a las casas literalmente. Y también le voy a mostrar un video extraordinario de un despegue de un objeto no identificado desde el volcán Popocatépetl. Así como lo escuchó en unos minutos más en el programa Hoy Canal Las Estrellas en Televisa. Ahí lo espera Fernando Correa. Nos vemos en unos minutos.